Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo. Blazing Boost lleva ya más de 2 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número 1 y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento Wild5. Así que si os interesan estos servicios este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Vamos a hablar sobre Neomuna, en la capital de Neptuno. No sabemos mucho, pero lo que sabemos es realmente interesante. Para empezar, esta es una ciudad que fue creada por los únicos que escaparon al colapso con éxito. Vale, hay otros que se quedaron entre medias, el arrecife, los insomnios y demás, pero esta fue la primera nave, Éxodo, que salió de la Tierra para escapar de Sol durante el colapso y lo hicieron con éxito. Fue entonces que alcanzaron Neptuno y ahí construyeron la ciudad Neomuna, donde viven hasta el día de hoy, hasta que llegue el Eiffel y se llegue Parda. Entonces, los viajeros de las nubes, como se les conocía por entonces, fueron el primer Éxodo que logró escapar y crear aquella ciudad y de entre ellos, de entre los ciudadanos de Neomuna, entre los viajeros, surgieron los jinetes de las nubes, que se infundieron con nanotecnología para poder defender la ciudad. He hablado más al detalle sobre ellos, la diferencia entre los guardianes y el cómo surgieron en otro vídeo si queréis saber más sobre ellos, pero centrémonos en la ciudad. Como os digo, está defendida por los jinetes de las nubes. En principio debe ser secreta. De hecho, la describen como una ciudad secreta tecnológica. Así la describen en la página web. Entonces, ¿por qué secreta? Pues porque después del colapso tenía que mantenerse en secreto. O sea, si el testigo hubiera sabido de esto antes, es probable que se hubiera aliado Parda. Ya os he explicado que lo que quería hacer el testigo en Marte, en parte, era utilizar esos campos, visteis que rasgó Marte, se podría decir, para poder ver el pasado, para poder ver el colapso y de ahí extraer información. Creemos que es de ahí de donde extrajo la información de Rasputin que revelaba el lugar de Nefele Stronghold. Es como se llamaba, ¿vale? Pero eso es como el nombre en código para Neomuna. Es decir, Rasputin se supone que sabía de este lugar y que lo mantuvo un secreto. Otra conexión que tenemos ahí, ¿vale? Es de esperar que Rasputin vuelva pronto a la historia, ¿vale? Así que es posible que nos cuente algo más sobre ello antes de ir o ya cuando estemos allí o que tenga algo que ver, ¿no? Al menos. Entonces, además de todo eso, Neomuna no es una ciudad arrasada como otras en las que todos los planetas en los que hemos estado, están arrasados de una forma u otra, ¿vale? Pero este en principio no. Este en principio es parte de una, como os digo, una colonia humana que logró sobrevivir al colapso. Es decir, deben estar muchísimo mejor que nosotros. Si tenéis en cuenta todo lo dicho. Entonces, esa nanotecnología con la que se han infundido los jinetes para poder defender la Zedai, la cual, por cierto, reduce sus estimaciones de vida a unos 10 años. Es decir, después de convertirles en jinetes tienen como 10 años de vida, ¿vale? Pues esa tecnología aparentemente es incluso superior a la Shiba. La Shiba, por si no lo sabéis, fue una tecnología tan increíble, tan impresionante, tan poderosa, que es con la que se creó, o sea, con la que básicamente potenciaron la edad de oro, ¿vale? Es lo que hizo que la edad de oro fuese tan brillante, ¿vale? Con eso eran capaces de construir, reparar, recrear y planificar, o sea, hacer un millón de cosas a una velocidad exagerada, inimaginable. Y si estamos hablando de una nanotecnología igual, de hecho no igual, sino superior, estamos hablando de algo totalmente inimaginable para nosotros. A los guardianes hemos usado la Shiba, sabemos sobre la Shiba, pero la Shiba no se puede comparar a esto. Así que lo que nos espera Neomuna es algo totalmente nuevo y puede ser realmente innovador, no solo de cara a lo que nos encontremos, al lore y demás, sino piensa en las armas, piensa en las armas, piensa en los exóticos. Así que estará realmente interesante eso también. Ahora ya habréis visto suficiente gameplay, ahora voy a pasar por unas imágenes que aún no habéis visto. Os dejaré el link a la sala de prensa de Bungie para que le podáis echar un vistazo a estas imágenes o las descarguéis o las uséis de wallpaper, lo que os interese. Entonces, aquí de fondo en pantalla podéis ver algunas de las imágenes de los entornos que encontraremos allí en Neomuna. Como veis, esto forma parte de una nave cabal, así que 100% nos meteremos en una que otra nave cabal, al menos, por lo que parece. Esto no creo que sean las construcciones que veremos ahí. Y esto, en parte, o sea, forma de hecho parte de la carpeta de historia. Eso tiene que ver con la historia. Y tengo la sensación, teniendo en cuenta que todas las imágenes que vemos es del mismo lugar, que tiene que ver con la primera misión de historia. Al igual que cuando lanzaron el press kit de la reina bruja, lo que hablaban de historia, o sea, las fotos que mostraban eran de la primera misión, pues esta quizás es la primera misión de la historia de Lightfall. Toma lugar una nave cabal a las afueras de Neptuno. Eso me recuerda, por cierto, al momento en el que el cuervo mencionaba a los cabales, los que andaban cerca de Neptuno. En fin, lore, no nos vamos a liar tanto con el lore ahora mismo. Pero, continuando con las imágenes. Estas son de environments, ¿vale? Ambientes. Estas, de hecho, espera, aquí abajo se ven mejor, mejor calidad. Esto me extraña, o sea, esto es un skybox, se ve genial, ¿no? El skybox de Neptuno, demás, pero esto me extraña, en plan, no sé si es relevante o simplemente, pues es un pequeño haz de luz que vemos allá al final. Aquí vemos más del skybox, chill. Ahora, aquí tenemos a uno de los interiores de Neomuna, si es que quiere cargar. Como veis, es un bar. Vale, espero escuchar algo de música. Espero que el ambiente se note muy distinto. De nuevo, esto no es un lugar arrasado como todos en los que hemos estado. Incluso la torre ha sido arrasada, tío. Y seguimos ahí. De hecho, es un mundo, pero... ¿Cómo os digo? Esto es una ciudad completamente viva. Debería estarlo. Y no hemos visto a nadie. No hemos visto a nadie, ni siquiera un pinche robot por ahí, ni siquiera un androide, lo cual la verdad me sorprende mucho. Se supone que nadie ha tocado esta ciudad hasta que ha llegado Calus y demás. Así que me pregunto mucho sobre el lore de esta historia y sobre todos estos lugares. O sea, se sientan vivos. Esperemos que también se sientan vivos. O sea, se ven vivos, pero esperemos que se sientan vivos. Entonces, aquí veis otras imágenes de los bar. Como os digo, espero que la iluminación, el sonido también, es decir, que haya algo de música por ahí, pues hagan de todo esto una buena experiencia porque hasta ahora me ha encantado todo lo que he visto, pero la veo muy vacía. ¿Sabes? Es como que no espero tampoco ver a un montón de gente caminando por ahí, ¿vale? Pero quizás algo que nos explique más sobre lo que ha ocurrido. El lore y demás, por ahora, parecen todo lugares abandonados. Muy chulos, sí, pero abandonados, sí. Oye, seguro que hay escaneables, seguro que hay lore, ¿vale? Pero no sé, me esperaba un poco más. Igual habéis visto algo de lo que yo no me haya fijado, ¿vale? En algunas imágenes hemos visto becks y demás que se veían muy así por encima. Igual habéis visto algo así que no hayamos destacado todavía en los trailers, pero sí. Y hablando de los becks, como os he dicho, nos encontraremos becks a los cabales de la Legión de las Sombras, Tormentors, Sionicos y quizás algo más. Pero ahora eso es lo que queda confirmado que nos encontraremos por ahí. Así que, definitivamente, tengo ganas de visitar Neomur, ¿vale? Es definitivamente algo completamente distinto a todo lo que hemos visto antes. Un lugar que no ha sido arrasado todavía. Ah, todavía. Vale, en 2023 con el live y demás se le hará parla. Pero ya sabéis lo que quiero decir, creo que estará muy interesante, creo que tiene mucho potencial y espero que lo aprovechen. Porque, de nuevo, todo lo que hemos visto mola mucho, pero no nos ha dado a vosotros la impresión de que se sentía como muy vacía, muy fría la ciudad, pese a ser una ciudad que ha sobrevivido al colapso y demás. Quizás cuando logremos entrar ahí, ¿vale? Escuchar el juego, quizás se escuchan o altavoces por ahí lanzando avisos o música o no lo sé, algo que lo haga sentir más vivo. O sea, creo que sabéis lo que quiero decir. Así que, dicho eso, hemos destacado todo lo que podíamos destacar sobre Neomura. De hecho, os voy a mencionar otro par de datos curiosos ahora. Pero, si habéis visto algo o sabéis algo que no haya mencionado en este vídeo, por favor, dejadlo en los comentarios para terminar de analizar lo poco que sabemos y ya, cuando lancen más información, la analizamos aquí en el canal. Esos pequeños datos ya que faltaban por comentaros son los siguientes. Muna, la palabra Muna en árabe, significa deseos. Así que Neomuna podría significar nuevos deseos. Luego, por otra parte, Muna en nativo americano significa overflowing spring, que se describe, se traduce como primavera desbordante. Spring también se traduce como una especie de origen del que crece algo, ¿vale? Así que, si juntamos Muna con Neomuna y tal, pues da la impresión de que se refiere como algo nuevo que está dando vida, ¿no? Algo nuevo que está creciendo. En fin, podría ser otro de los significados de Neomuna. En viejas versiones de los lenguajes europeos, modernos, Muna significa huevo, ¿vale? Y posiblemente se usa de referencia, ¿vale? Para la forma de los planetas, las lunas y a algo que da vida, ¿no? Algo que da vida. En fin, son varias ideas que tienen para el de dónde ha surgido el nombre Neomuna. Ahora no me acuerdo, creo que era latín quizás, significa nuevo, definitivamente. Y pues ahí hay varias ideas del que podría significar Muna. Podría ser pues nuevos deseos, nueva primavera, en plan como nuevo Ori. No sabría cómo traducirlo literal eso, pero es como un nuevo crecimiento, lo que sea. Díganme qué onda con eso abajo en los comentarios. ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Vale? Y si hay cualquier cosa que nos hayamos podido saltar. Continuaré cubriendo todo esto para vosotros, pero por ahora ahí la habéis tenido. Dicho eso, buen día, mejor semana, dile a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otro se vayáis a verlo. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!